Sí, bueno, venimos con un fin de semana muy lindo, con muchísima actividad en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en donde, bueno, realizamos una agenda de distintas actividades para distintos públicos que puedan este fin de semana tomar de la mano la familia y poder participar. Vamos a arrancar este sábado 9 de la mañana en nuestro CEBAR con un desayuno, lo cual nos va a llevar a una actividad muy importante, lo cual vamos a hacer la presentación de una herramienta turística para nuestra ciudad, que son los audioguías de los edificios históricos de nuestra ciudad. La familia va a poder acudir a CEBAR, va a desayunar, le vamos a invitar a ponerse unos auriculares, porque cada persona tiene que llevar su auricular y su teléfono móvil, y a partir de ahí empezamos a caminar con el sonido en nuestros oídos, y bueno, vamos a ir conociendo la historia del pozo, la emapopeya de la villa, la historia de la basílica, de nuestra plaza, de los distintos íconos históricos y culturales que tenemos en nuestra ciudad, y la idea es esto, bueno, lo raro es que vas con el sonido de una voz que no está presente ahí, en vez de una visita guiada presencial con una guía turística, bueno, la gente va a poder vivenciar esto de lo que es un audioguía de nuestros edificios históricos. Lo presentamos en este marco de la mujer porque consideramos que es una actividad linda, de compartir un desayuno y poder hacer esta actividad de caminata histórica en nuestro casco céntrico, y así arrancamos nuestra agenda del fin de semana por este Día Internacional de la Mujer. El sábado a las 16 horas en el Auditorio Juan Carlos Bertorello se va a presentar por primera vez Abby Álvarez, que va a estar haciendo una charla hacia mujeres, mujeres empoderadas, cómo realizarlo y no quedarse en el intento. Abby es coach emocional y está con toda esta movida holística que se está realizando, y bueno, creemos que muchísimas mujeres y familia va a poder acudir a la charla, una charla en formato taller, también porque va a haber mesa, va a haber distintas actividades, también con un cafecito de siesta de sábado de por medio. De ahí vamos a pasar a la Plaza San José Obrero, 1945, en donde va a presentar, Javirón con todo su equipo se armó la fiesta, esta obra que estuvo en Carlos Paz, que estuvo en su teatrino de manera gratuita en la plaza, para que toda la familia también, las mujeres acompañadas de todos sus familiares puedan disfrutar de esta obra, reírse, cantar, bailar en la Plaza Valtero San José Obrero. Y de ahí pasamos directamente al día domingo, el domingo a la mañana, los vamos a dejar descansar y dormir, y vamos a arrancar a las 17 horas con una máster de zumba y ritmo, en donde distintas profes se han juntado y van a hacer bailar. La idea de esto es que la familia puede ir con el mate al cebar, visitar el museo, sentarse, tomar un mate, bailar, ritmo, zumba, y pasar una tarde diferente. Y de ahí nos vamos a terminar el domingo en Plaza General Paz, en donde se va a hacer la presentación de Musiqueros de la Huella, que es un cuarteto que se ha formado ahora para hacer una presentación especial, en donde va a estar en el marco también, ya que el sábado y el domingo va a haber feria de artesanos, como estamos acostumbrados en este fin de semana del Día de la Mujer. Esa es toda la actividad que se ha planificado para esta jornada, y se suma el sábado 20 horas la inauguración de la cuarta muestra de nuestro Museo Rolfo Rivarola, primera muestra del año 2023. Esto ha sido, esto es, una muestra realmente impactante, una muestra fotográfica con un trabajo de inventario y digitalización de más de 4.000 fotos, de las cuales se han seleccionado muchas de ellas y van a poder ver mucha historia de nuestra ciudad, de las familias, personajes de nuestra ciudad en esta muestra, realmente increíble, con la particularidad que también venimos trabajando, que muchas salas tienen interacción de la muestra con el visitante que visita el museo, es decir, de ponerse un auricular y escuchar un audio, de ponerse unos lentes 3D y entrar a una sala y mirar imágenes en 3D. Hay muchas sorpresas para nuestros visitantes, así que el sábado a las 20 horas vamos a estar inaugurando lo que va a ser la muestra, esto ha sido, esto es, así le hemos denominado. Bueno, contento porque hay un gran grupo de trabajo que sigue trabajando, impulsando actividades turísticas, culturales e históricas en nuestra ciudad, potenciando toda la potencialidad que tiene Villa del Rosario. Volviendo a los festejos del Día Internacional de la Mujer, todas las actividades que nombra este recién, comenzando el sábado a la mañana, son totalmente gratuitas, ¿no? ¿Y pueden participar caballeros? Sí, totalmente gratuitas y puede participar la familia. En el marco del Día Internacional de la Mujer creo que la familia es fundamental y acompañemos a mamá, a una hermana, a una hija a estas actividades porque está bueno, está bueno compartir, escucharlas y realmente festejar de una manera distinta, con actividades culturales, con culturales rítmicas, históricas, hay una mezcla de todo en realidad, con charlas y eso creo que es lo importante, están abiertas a todo el público, puede ir la familia gratuitamente, un fin de semana distinto. Algo muy importante que vos dijiste, es gratuito. Hoy en día ir a una actividad, quizás a alguna otra ciudad, requiera de un costo, de traslado y de una entrada, todas las actividades que te mencionan son totalmente gratuitas y pueden participar todos. Gracias. 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 Gracias.